El arranque del Poli Deportivo, todo lo que nos dejó el clásico de ayer, el 0 a 0 Nacional Peñarol, los 80 minutos en una semana que van a tener fútbol, porque mañana Nacional juega con Sarmiento, el miércoles un nuevo clásico, el sábado un partido con San Lorenzo, y una de las incorporaciones de Nacional que ya está trabajando, acaba de terminar el entrenamiento, es el argentino Emanuel Gigliotti. ¿Cómo te va Emanuel? Bienvenido y un gusto recibirte en el Poli Deportivo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación antes que nada. La verdad que bien, contento de estar acá. ¿Cómo ha sido el recibimiento de parte del plantel? ¿Cómo te adaptaste a la ciudad? ¿Qué referencia tenías de Montevideo, de Nacional? Bueno, antes que nada, enseguida hablé con el Toro Rodríguez, que habíamos sido compañeros en Independiente. Después también hablé con David Barone, que yo jugué con David también hace un tiempo. De hecho, tiene la hija acá jugando en el femenino. Y todos, palabras, sobraban los halagos para lo que es el club. Después, con respecto a la ciudad o el país directamente, uno ya lo sabía. Somos muy vecinos con Argentina, entonces sabemos que se está viviendo de una manera muy linda. Y esas son cosas que siempre ayudan para tomar una decisión. Claro. A ver, vos tenías propuestas, vos tenías la chance de volver a Independiente, donde fuiste muy querido, hiciste muchos goles. Vos tenías una propuesta, si no me equivoco, del Ceará de Brasil. ¿Por qué elegís Nacional hoy en día? ¿Por vivir en Montevideo, por la historia de Nacional, por un poco un combo de muchas situaciones? ¿Qué te hizo inclinarte por Nacional? A ver, para la carrera que llevaba, que había tenido la posibilidad de haber jugado en tres equipos grandes de Argentina, para mí, que con 34 años tenga la posibilidad de venir a jugar con uno de los equipos más grandes de todo el continente, fue una de las motivaciones más grandes que tenía. Saber que se juega para salir campeón, porque Nacional juega para salir campeón, como los equipos grandes, que va a jugar Copa Libertadores, que es una ambición muy grande que tiene el equipo desde hace mucho tiempo. Y después, bueno, me intrigaba, como te digo, seguir teniendo la chance de jugar en un equipo grande y que tiene mucho reconocimiento de la gente, vivir el día a día, que es muy diferente a lo que me estaba sucediendo en México, con el tema de la gente, que te conozcan en todos lados. O sea, a veces uno puede estar, decir, uy, no puedo estar tranquilo acá, pero cuando no tenés reconocimiento de nadie, lo extrañás totalmente. Claro, te falta algo. Somos raros. Te falta algo. Y sinceramente, en Sudamérica, desde que arrancás a jugar, vos sabés que es así. Y después, te juro que por más que a veces uno dice, no, cómo es la gente y esto, y la exigencia y la presión, cuando no lo tenés, lo extrañás totalmente. Y después, bueno, con respecto a lo independiente, no, ellos me han, a mí me han llamado una vez que yo ya le había dicho el sí a la gente nacional, se lo había dicho a mi agente, y soy una persona de palabra. Entonces, una vez que yo digo que sí, no hay nada que me tire atrás. No, de ninguna manera podría cambiar mi decisión. Emanuel, seguramente, seguramente ya que tenés algunos días en Montevideo, has escuchado a Lincha, quizás escuchaste también algún programa de televisión, donde se tiende a comparar, porque venís a un equipo donde se fue un gran goleador argentino, también como Gonzalo Bergesio. ¿Sentís en lo previo, por lo menos, esa presión de tener que hacer tantos goles como hizo Gonzalo en Nacional, más allá que pueden tener en algún aspecto características un tanto distintas? A ver, yo, quizás diferente a lo que pensé siempre, o lo que piensan la mayoría de los jugadores, mi primer objetivo no son los goles, por supuesto que los quiero hacer, y ojalá que tenga la suerte a ser un montón. Lo primero que quiero siempre es lo grupal, y el objetivo grupal es salir campeón. Eso está, es el primer objetivo que siempre me pongo. Entonces, prefiero hacer cero goles y que Nacional salga campeón, hacer 15 y salir segundo, o hacer 50 y salir segundo, siempre, primero el equipo. Después, por supuesto que, como te digo, sí, me encantaría hacer goles y me encantaría hacer fundamental que el equipo pueda ganar y con goles de Gigliotti. Después de la presión, a ver, me ha tocado llegar en su momento a Colón, un post-Vichifuertes, me ha tocado en Boca un post-Palermo, y yo no voy a reemplazar a nadie o a llenar ese vacío. Ni quiero compararme con ellos, simplemente yo vengo a hacer mi historia y tratar de aportar lo mejor para el equipo que, como te dije antes, es lo que más me importa, es mi objetivo principal siempre. ¿Qué viste del equipo, por lo menos en estos primeros partidos que jugó, y que evidentemente, porque llegaste muy sobre la fecha, no has tenido la chance todavía de tener minutos? Ha visto poco en los últimos dos partidos, ¿no? Ayer creo que hicimos un mejor partido del que se había jugado con Barracas, si bien fue parejo y si bien se nota que falta trabajo, y es algo normal, porque tenemos un entrenador nuevo, y, o sea, para cambiar una idea de juego, ¿no? Sí. Porque termina siendo una idea, o con tan pocos días y tan pocos entrenamientos, porque con este, y espero que no lo tomen a mal, el que lo armó, pero es una locura tener partidos cada dos días, porque no te da tiempo de trabajar, en absoluto. Entonces, es muy poco lo que se puede ir cambiando, me parece, con tan poquito de tiempo, pero me ha gustado el partido de ayer, me gustó, por supuesto, como te digo, con cosas para mejorar, pero se han tenido, se han generado un poquito de chances, mucho más vertical de lo que yo imaginaba, terminó siendo el partido. Yo veo un lindo equipo, un buen equipo, y me parece que eso es fundamental, que es un buen equipo y con buena gente, y hay gente que tira para adelante. Entonces, son creo que las claves para tener un buen año. Sidiotti, ¿se ve peleando un puesto en el número 9 con el Colo Ramírez, que es 9-9, o usted puede participar juntos, dos jugadores, con esas características de goleo? No, a ver, esas decisiones son del entrenador. ¿Pero usted cómo se ve? ¿Usted se ve como 9-9, así de punta solo, o puede acompañar a un 9, o puede ser acompañado por otro jugador? No, no, a ver, he jugado en otro club con otro 9, y no he tenido jamás ningún problema. O sea, siempre depende del funcionamiento del equipo. No puede tener dos 9, pero si un equipo no tiene la intención de buscarlos, no tiene mucho sentido. Ahora, si es un equipo vertical, si es un equipo que lanza, si es un equipo que trata de buscar las pelotas profundas, puede jugar con dos 9 tranquilamente, incluso poder asociarse entre ellos. Emanuel, buenos días, ¿cómo te va? Te quería consultar cómo llegás físicamente a Nacional, y en cuánto tiempo vos creés que vas a estar a la orden como para poder ya jugar en el equipo. A ver, llego de un mes donde no estaba entrenando con un equipo, y por más que uno esté trabajando aparte, porque no me gusta no hacer nada, no me gusta tomarme vacaciones, o uno se toma los días normales, 5 o 6 días, pero nunca es lo mismo que cuando estás trabajando con el plantel, que estás entrenando constantemente fútbol, o todos trabajos con pelota. Diferente a entrenar en un gimnasio o correr solo. El jugador quiere jugar siempre, y yo quisiera jugar mañana, o quisiera haber jugado ayer, pero también uno tiene que tener, y creo que lo puedo tener hoy con 34 años, con mi edad, la inteligencia para entender que por ahí arriesgarme, me puede llevar, por la intensidad con la que se juega en fútbol hoy, a estar 15 o 20 días parado, entonces no tiene sentido. Prefiero esperar 2 o 3 días más, y tratar de estar mucho mejor para cuando me toque. Ojalá que sea esta semana. Silioti, quiero hacer una pregunta. He leído por encima su historia como futbolista, y veo que en 16 años de actividad, que creo que usted tiene en el fútbol profesional, ha participado en 14 equipos, ha estado un año por equipo. ¿Ha salido porque usted ha querido salir, o ha quedado libre de la institución a la cual defendió? Eso me gustaría saberlo. La cuenta no la tengo, y no es que quiero pasar el récord del loco abreu, ¿eh? No, me tocó arrancar. En ese momento el dueño de mi pase era un agente que tenía, entonces siempre... Bueno, una cosa media rara, no sé si conviene contarla. No, pero al no tener un club específico, entonces siempre me iba moviendo. Claro. Arranqué la carrera desde muy abajo, y me fue tocando ir cambiando de clubes, pero progresando. No tengo la cuenta real. Además te toca jugar en equipos buenos, fuertes, ¿no? O sea, no es que cambiaste de 14 equipos a equipos chicos o menores. ¿Tuviste la chance de jugar en equipos fuertes de Sudamérica? He tenido la chance de jugar en tres equipos grandes de Argentina. Grande de Argentina, y no todos los jugadores que inician jugando en la C de Argentina, que es la cuarta división, tienen esa suerte. No tengo la cuenta si son 14 clubes, pero voy a confiar en que sí, creo en ustedes. Pero es la primera vez, por ejemplo, que me pasa, que me sucede en 14 años o en 16, lo que vos has dicho, que termina el campeonato y tengo que esperar a tener una posibilidad. Sí, en otros momentos ha sucedido, pero por ahí era factible que tenía, no sé, si estaba jugando en la B y me había ido bien, que tenía la chance de ir a un equipo de primera división. Esta era la primera vez que había terminado un contrato con un club. Me tomó un mes esperándolo hoy. Mal lo que pretendía y quería. Me hubiese gustado llegar antes. Volviendo un poquito, hoy Nadia te preguntaba qué tiempo te va a llevar a aparecer en el primer equipo de Nacional. vos dijiste, bueno, hay algunos días todavía, hay partidos. Objetivo es el Clásico el miércoles, objetivo es el partido de San Lorenzo. ¿Vas a llegar con algún partido previo al 5 de febrero? ¿Qué hablaste concretamente con Repeto? No, hablamos un poco. Me dijo que me ponga bien. Que me ponga bien. Por supuesto que como te digo, yo lo que más quiero es jugar. Y creo que la mejor manera de agarrar ritmo es jugando. ojalá que pueda estar el miércoles. Mañana no voy a estar, pero ojalá que el miércoles pueda estar aunque es un rato para empezar también a conocerme con mis compañeros. O sea, sé que llegué tarde y que venía con un ritmo diferente a lo que en este caso le pasa al colo que venía de estar en competencia, entrenando con el plantel. Fue una cosa totalmente diferente. Pero, como te digo, por arriesgarme de 20 minutos, si bien no soy una persona que ha tenido lesiones a lo largo de su carrera, pero no me arriesgaría que por 20 minutos, que los necesito, tenga una mala jugada y tener que estar 15 días afuera, 20 días afuera. Sería una cosa totalmente de una persona que no piensa. Bien. No sé si se entiende. Sí, sí, perfecto. Recién estabas hablando un poco de la característica de poder jugar con 2-9. Quiero profundizar un poco. A ver, vos venís de León. En León hiciste algún gol importante en la primera etapa. Después, en el último semestre jugaste menos. Por algo también se da esa oportunidad de salir. Jugaste menos porque el equipo tenía mucho la pelota y de repente no te llegaba tanto la pelota a vos. ¿Qué hablás en Nacional? Y si hablaste algo de la idea futbolística, con respeto, para que justamente te asistan de alguna manera y que el equipo pueda hacerte el juego que vos precisás. ¿Tenés ya alguna idea de que te van a dar esa pelota que vos necesitás? A ver, con respecto al semestre pasado, bueno, yo tenía una pérdida muy grande el semestre pasado que emocionalmente me ha costado mucho porque había arrancado y falleció mi padre y después me costó más de lo que creía superar ese momento. Después, ya para la mitad del campeonato un poquito más, el equipo ya estaba jugando de una manera y venía bien y bueno, me tocó esperar de afuera. Después, con respecto a lo que he visto de Nacional y sabiendo, más que nada, ¿cuál es la manera de jugar del fútbol sudamericano? Creo que el fútbol sudamericano se juega todavía mucho más directo y es mucho más vertical para el número 9 que el fútbol mexicano o que por lo menos León, el equipo que yo estaba, que era un equipo de excesiva posesión. A veces, el número 9 de diferentes características no es lo mismo jugar con espacio para ganar una profundidad o para jugar a los desbordes por afuera que estar esperando solamente los pases cortitos, bien chiquititos con 20 jugadores adentro de un área. Gigliotti, buenos días. En ese sentido, por lo que vi ayer de Nacional y lo que he visto el otro día, es un equipo que, por suerte para los delanteros, es un equipo que lanza bastante, tiene buenos asistidores, buena gente por afuera. Una pregunta, Gigliotti, buenos días, te saludo desde aquí. Buenos días. Antes de llegar, antes de venir acá, cuando comenzó el interés de Nacional y el acercamiento, ¿hablaste con Pablo Repeto, conversaron, él te llamó, tenías referencias de él, lo conocías anteriormente o simplemente viniste a Nacional y recién acá tomaste contacto con él? No, he llegado y he tenido contacto con él aquí, sí. Hablando después, él me dijo que en su momento cuando estaba en Liga, yo estaba en Independiente, él quiso llevarme a Liga, después no se dio, yo había hablado con un amigo, con un jugador que él tenía en ese momento ahí en Liga, pero bueno, no se dio en su momento. Después solamente hablé de aquí, pero hoy está más enfocado con una cosa de tiempos, con los partidos que hay cada 48 horas, una locura, que en hablar con los que hoy nos toca estar afuera y que necesitamos hacer un poquito de preparación física para estar a la altura de los compañeros. Emanuel, ya dijiste que no tuviste tiempo todavía de ver muchos partidos amistosos, pero por lo que pudiste ver del clásico, más allá de las cosas que comentaste del juego puntual de Nacional, ¿qué te dejó en general el partido? ¿Qué te pareció? Un partido parejo como los clásicos de Sudamérica generalmente, no trabado, mucha ficción, creo que hemos tenido nuestras oportunidades quizá un poco más que ellos, no diez más, pero me parece que tuvimos alguna que otra jugada más clara. Sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Y en el primer tiempo tuvimos tres jugadas consecutivas de pelota quieta, que no pudimos desviarla para sacar diferencias. ¿Puede ser un buen socio para vos, a dormir? Claro, claro. Creo que tiene mucha técnica, me parece que tiene mucha técnica y puede asistir. Entonces, también los que van por afuera, un equipo que lo he visto muy vertical, pero con la intención de lanzar, ¿no? De ser vertical para regresar para atrás o jugar constantemente un intento de mano a mano que termina en nada o extremos que solamente van para adentro para rematar. Me parece que sí buscan jugar con el número nueve. Eso es un beneficio para el delantero. Gigliotti, usted dijo que le gustó que Nacional jugara por afuera y que creara posibilidades para el nueve. ¿Usted se considera un goleador más firme para el cabezazo? Un metro noventa de estatura. Es una estatura muy respetable para... No, me metiste nueve centímetros más, ¿eh? No, no. Ahí te falló la cuenta de... Estuviste viendo Wikipedia. Sí, leí eso, sí. La Wikipedia escribe cualquiera. Uno noventa me pone acá. No, es verdad, miré la Wikipedia, sí. Uno noventa pone, bueno, un delantero que entra en el cabezazo. Bueno, pero... ¿Qué está, si en uno ochenta y dos, ochenta y tres o un poquito menos? Sí, uno ochenta y uno, uno ochenta y dos. Depende de los zapatos que usen. Igual la pregunta sirve, porque te consideras un gran cabeceador, ¿cómo te consideras vos como goleador? O un jugador que por abajo te metís más cómodo. A ver, en los últimos equipos que me ha tocado, porque en el mismo Independiente se jugaba más por abajo en el centro y en México parecido también. Pero sí, he tenido, tengo un buen juego aéreo, sí, y soy un delantero potente que por ahí me gusta más la pelota al espacio o adelante, en el centro lo anticipo que por ahí estar esperando en el segundo palo para ganarle de cabeza un salto de dos metros a un defensor. Bien. Esa es una diferencia. Emanuel, ¿con Bergesio hablaste? ¿Lo conocés más allá de ser argentino? No, 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 no. Hablé, mirá, mi señor habló con su señora y habló maravillas del club y del país. Así que las referencias son buenas. Pero no, no hablé con Gonzalo. Hablaron las señoras seguramente por temas me imagino de la vida en Montevideo, un montón de detalles que se necesitan para la familia, pero no ustedes directamente. No, no, con Gonzalo no hablé. No, no lo conozco. Bien. ¿Vas a pedir la nueve o con qué camiseta querés jugar? Hoy estoy entrenando con la nueve. Después, no sé qué dirá la gente del club, pero sí, es un número que me encanta. Por supuesto que es un número que me encanta. Bien. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa si apareciese el miércoles por lo menos con los primeros minutos y si no, será el sábado en ese otro partido que van a tener con San Lorenzo. ¿Qué pasa? Quiero corregir que yo leí mal, dice 1.81, la Wikipedia no estaba tan equivocada, la equivocada fui yo, chiquito. Bien, bien. Me equivoqué yo. O capaz que habías metido vos mano en Wikipedia. Óptica y calá, óptica y calá, Germán. Fui yo, fui yo, me equivoqué, estaba bien dicho. Había una buena fuente, había una buena fuente, entonces. Está perfecto. Emanuel, gracias por estar. Lo de los clubes lo tengo que chequear, entonces. no, chequealo, chequealo. Gracias por este rato en el Polideportivo y bueno, que disfrutes tu estadía acá en Uruguay, que disfrutes de vivir en Montevideo, como lo hacen la mayoría de los profesionales que eligen venir a este país que elogian mucho lo que es Uruguay, Montevideo y bueno, que también disfrutes del fútbol y que te vaya bien en Nacional. Bueno, muchísimas gracias, han sido muy amables. Un abrazo grande, gracias. Ahí estaba el 9 argentino que llega para jugar en el equipo de Pablo Repetto.